Música Música Vengo a cantarte mamita linda Con todo el alma esta serenata Porque por ti conocí la vida Música Y tu cariño nunca me falta Música Vengo a cantarte mamita hermosa Música Gracias le doy a mi Dios bendito Por disfrutar de tu compañía Y le suplico en mis santas oraciones Vivir contigo mis alegrías Gracias le doy a mi Dios bendito Por disfrutar de tu compañía Y le suplico en mis santas oraciones Vivir contigo mis alegrías Música Soy orgulloso de ser tu hijo Ese placer nadie me lo quita Para mi eres un ser divino Música Para mi eres la mas bonita Música Vengo a cantarte mamita hermosa Música Y a darte gracias Música 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 Música